y también los primeros estudios españoles de la administración integrada de los urbanos y núcleos rurales, por lo que se llamaba, en el año 80-81. El programa de recíproco urbano se presenta como el instrumento para las locales, urbano consolidado y degradado, de manera que se favorezca una oferta más equilibrada de los servicios y las infraestructuras y se mejore la calidad ambiental y arquitectónica del espacio urbano, a fin de eliminar la condición de abandono y degradación constructiva ambiental y social que presentan determinadas áreas urbanizadas. Del mismo modo, los programas piloto de rehabilitación española ya se definían como conjunto de actuaciones coherentes y programadas destinadas a potenciar los valores socioeconómicos, ambientales, edificatorios y funcionales de determinadas áreas urbanas y rurales con la finalidad de elevar la calidad de vida de la población que se ve entre las mismas mediante medidas para la mejora de las condiciones del soporte físico existente, la elevación de sus sistemas de habitabilidad y la dotación de los equipamientos comunitarios de espacios libres de uso público necesarios. Aquellas intervenciones, centradas casi siempre en centros históricos, buscaban al igual que las propuestas actuales una intervención integrada que atornase el económico, social, ambiental y cultural. Si bien no surgiría de manera específica en algunos aspectos vinculados a la sostenibilidad, como la distribución de consumos de recursos o la producción de residuos, y tampoco los temas energéticos que estén considerados como centrales. Fueron en algún caso propuestas interesantes, aunque casi ninguna supo manejar bien los temas sociales, a menos de mi modo de ver, o evitar la justificación. Y de todos modos se quedaron un poco de lado con el final de aquella crisis y con la llegada del boom inmobiliario. Pero de ahí también se derivó nuestro primer decreto de rehabilitación del año 83, que ya no recuerdo si es mi primera versión, pero desde luego enseguida extendió la idea de rehabilitación integrada no solo a los cascos históricos, sino también a los barrios desfavorecidos. Estos decretos articularon medidas normativas con otras de apoyo económico. Pero excepto cuando se hicieron convenios concretos o se buscaron oportunidades de otras inversiones simultáneas, resultaron escasos para dinamizar en este sentido una parte significativa del sector de la edificación. En cualquier caso, se dejó esta línea de lado como algo minoritario y se siguió masivamente en un urbanismo de expansión, altamente consumidor de suelo, recursos, energéticos y materiales, y el productor de residuos, que nos llevó a la burbuja inmobiliaria que todos conocen. Ahora, con la nueva crisis energética y económica, parece que vamos llegando a un cierto consenso, no solo en que ese modelo de desarrollo ya no es sostenible, sino también en que los nuevos desarrollos urbanísticos, por ejemplo, mediante los ecobarrios, no es suficiente. Sino que la batalla principal de la sostenibilidad urbana se juega en la consecución de la máxima eficiencia posible en los tejidos urbanos de la ciudad ya consolidada. En países con una saturación inmobiliaria como nuestro, parecería lo lógico no construir ni una vivienda más y dedicar todos los esfuerzos a la regeneración urbana, tanto de barrios desfavorecidos como de zonas obsoletas o de los propios desastres de nuestro litoral. En esta línea, el documento de referencia de Toledo concibe la regeneración urbana integrada como un proceso planificado que ha de trascender los enfoques parciales hasta ahora habituales para abordar la ciudad como un todo funcional, con el objetivo de desarrollar y equilibrar la complejidad y diversidad en las estructuras sociales productivas y urbanas, impulsando al mismo tiempo una mayor eficiencia ambiental. Este enfoque entiende la ciudad como un todo funcional, que es mayor que la suma de sus partes, da enorme importancia a las interdependencias entre las partes y las sinergias entre ellas, y apuesta por la complejidad, compacidad, diversidad funcional, pluralidad e inclusión social, con el objetivo final de lograr un mayor equilibrio de integración en todas las dimensiones de la sostenibilidad. Parece que dejamos de lado la posmodernidad fragmentada para volver a enfoques más globales, aunque se nos advierte que el enfoque global debe desarrollarse en acciones concretas y locales. Por otra parte, la regeneración urbana integrada pretende revalorizar todo el capital urbano existente, social, urbanístico, patrimonio edificado, etc., frente a las propuestas de demolición que solo contempla en casos muy excepcionales. También apuesta con fuerza por la participación ciudadana y las herramientas de evaluación y seguimiento adecuadas. Bueno, he hecho esta supersíntesis elemental en la que en el fondo lo que yo quería plantear es que la intervención en la ciudad consolidada está ahí desde hace tiempo, aunque de un modo minoritario, que ahora necesitamos una intervención de mayor calado, pero que tendremos que hacerlo prestando especial atención a la gente y al medio ambiente y evitando la especulación y la gentrificación. Eso sería un poco lo que yo quería plantear en esta intervención corta y casi leída para que fuéramos. Con esto voy a ir dando paso a los ponentes de la mesa, que para la mesa de hoy hemos querido tener a dos representantes de dos equipos de la Escuela de Arquitectura que investigan la regeneración urbana desde perspectivas distintas. Una más vinculada al Departamento de Urbanismo y la otra, en principio yo creía que estaba vinculada al Departamento de Proyectos, ahora me dicen que no, pero bueno, es una visión más proyectual, por lo menos así la he entendido yo. En el primer caso contamos con la oficina grande de Caja, que está a mi derecha, que es el Departamento de Urbanismo, que nos expondrá en su investigación centrada en el análisis de barrios minerales, creo. Bueno, más o menos. Bueno, nos expondrá lo que le parezca oportuno en relación a la regeneración integrada. El otro trabajo nos lo presentará uno de los profesores del equipo, que es Iván Cajares, que está a la izquierda del todo, y que este último trabajo aún está expuesto en la Sala de los Arcos de los Nuevos Ministerios. Yo recomiendo que vayáis a verlo, porque es muy interesante. Y es un recorrido por operaciones actuales de regeneración urbana de ocho ciudades del mundo, en todas las cuales la vivienda social asume un protagonismo importante. También hemos querido tener con nosotros a Julio Alguacil, sociólogo y profesor titular de la Universidad de Carlos III, que está aquí a mi izquierda, y estudioso y gran conocedor de la participación ciudadana y de los barrios descogrecidos. Y por último, intervendrá Álvaro Ardura, que está en la esquina de la derecha, arquitecto, miembro del Club de Debate de la Junta del Club de Debates Urbanos, y también estudioso y conocedor de las actuaciones de regeneración urbana por diversas investigaciones y por la participación en alguna de ellas. Pero además, hemos querido contar con una fila cero, llamar a una fila que hemos llamado un fila cero, a algunos amigos que tienen mucho que decir en el asunto, ya sea por su contribución teórica o práctica en el momento actual o en épocas anteriores. Porque además de aprender de los ejemplos actuales, queremos poder extraer las enseñanzas positivas que nos dejó, por ejemplo, entre otras cosas, la operación de barrios en promedio de la acción, que significó una transformación radical en los modelos de intervención de la vivienda pública vigentes hasta entonces, hasta los años 70 en España, para resolver los problemas de vivienda de familias de bajos ingresos, con unas actuaciones muy pormenorizadas y cercanas a los vecinos durante todo el proceso. Por esto, hemos querido invitar a algunos de los actores de aquella operación, aunque las características de aquella operación fueron muy particulares y además casi siempre de obra nueva. Otros invitados han sido los autores de un plan de acción para reconvertir el sector de la edificación hacia la rehabilitación energética. Es un plan ambicioso y sugerente, puesto que en este momento casi más que saber que hay que hacer lo que necesitamos es saber cómo hacerlo en dimensión suficiente, pero si no he leído mal el informe, basa en su éxito, en el éxito de su plan, en un cambio normativo y en ayudas económicas, no muy alejado nada de ello de la estructura de los decretos de rehabilitación, aunque sí tienen a su favor la baza de seguramente hacerlo mejor y sobre todo de esperar un retorno económico rápido por el ahorro energético conseguido. Mi esteticismo visceral necesita alguna explicación más que espero que hoy, aunque sean breves palabras, nos cuente. Y bueno, no quiero acabar sin dar las gracias a todos los ponentes y a los invitados a Filacero por vuestra atenta respuesta a nuestra petición y también agradecer a muchos que no han podido venir por diversos motivos de viajes, de ocupación, de enfermedad, por el interés manifestado en los correos que nos han mandado. Después de intervenciones breves desde la mesa abriremos un diálogo con la fila cero, espero que por temas y hasta donde nos dé tiempo la cosa. Entonces, sin más, empieza... Yo espero no superar en más de cinco minutos la media hora de la presentación. No, espero que por cortesía me darán cinco minutos más que a ti. Un cuarto y un resalto. Yo voy a usar solo por cortesía, cinco minutos más que a ti. Bueno, entonces tendré que ser veinte porque he tardado quince. Bueno, yo creo que todas estas cartas de la rehabilitación son un conjunto de cartas hipócritas a los reyes magos que no tienen nada que ver con la realidad de lo que se produce ni de lo que hacemos día a día. Llevamos treinta años de destrucción de la sistemática de la ciudad, ¿no? Con todos y cada uno de los disfraces que nos hayamos puesto. Yo creo que de eso voy a intentar demostrar que no hay ninguna duda. Cada década ha tenido uno de sus temas principales que ha servido para destruir la ciudad existente justificándola bajo cualquier cosa, ¿no? El año... Tengo aquí el decreto Goyer del año 85, ¿no? Que ya muy pronto empezó a destruir cualquier tipo de intento, de control o de recuperación de la ciudad existente. Ya sabéis que hacía dos cosas fundamentales. Una era que permitía desgravarse hasta el 17% del capital y la totalidad de los intereses de cualquier vivienda que tuviese primera, segunda, tercera, cuarta o n, ¿no? Y, además, permitía que en cualquier punto de la ciudad se modificase la estructura normativa del planamiento para que se cambiase los usos en el área. Bueno, esto ya fue el primer empujón, uno de los primeros empujones de la ciudad hacia el abismo, ¿no? Tampoco teníamos una ciudad probablemente muy buena porque habíamos heredado una ciudad del franquismo que estaba dividida, destrozada, segmentada, ¿no? En la que... No voy a entrar en discutir si la regulación de Barrios fue un éxito o un fracaso. A medida de Barrios, pues, bueno, fue dar pisos iguales a los que no eran iguales y dejar unas condiciones para que nos hagamos en cuenta del éxito que tiene la remodelación de Barrios. Cuando nosotros hicimos un análisis sobre los barrios de remodelación, a todos los vecinos se les había puesto un piso de clase media, pues, solo un 20% de esos habitantes tenían rentas para pagar la calefacción individual que se les había puesto. Para empezar, tampoco sé si sería un ejemplo en estos momentos a seguir o como fue. De hecho, los propios actores reconocen que se dio café para todos cuando la gente tiene dietas distintas y diferenciadas. Es más, uno de los principales resultados de la remodelación de Barrios fue el resto de suelo que quedó después de la apreciación Palomeras y que fue rápidamente hurtado a la política pública y fue el comienzo del bonito caso de las cooperativas inmobiliarias, que se descubrió cómo hacer dinero sin dinero. Ponías un despacho, tenías un amigo concejal, hacías una cooperativa sin dinero, los cooperativistas ponían el 15% del dinero, a ti te daban una parcela construidas con lo que estaban los cooperativistas y al final te quedabas con un 6% del total. Era un bonito negocio que hizo aprender a todo el mundo lo que era el negocio inmobiliario. O sea, que realmente quizás el suelo sobre el que pisamos, aunque sea la recomendación de Barrios, pues realmente es un suelo que nos dio un suelo firme sino un escalón más en la conversión del mercado inmobiliario en una economía puramente financiera y alejado de las necesidades reales de los ciudadanos. A mí me gustaría ver cómo si queremos vemos rápidamente que hemos llegado aquí. Tenemos un principio, nos encontramos en una ciudad en el año 78 cuando vamos en la transición política transición política que rápidamente nos olvidamos de la memoria y esas cosas todavía estamos intentando acordarnos de algo después de 30 años se nos había olvidado 30 años que había un pasado que había una historia política y que aquello se había hecho por algo. Realmente lo que tiene interés es que en el urbanismo de los 80 aunque todo el mundo dice construir ciudad recuperar Madrid vivir Sevilla en realidad lo que se hace es el primer gran salto para sacar población de los centros y lanzarlas a unos nuevos barrios eso sí de manzana cerrada cuadradita que ahora no se estila pero entonces se estilaba mucho que tuvo mucho éxito y empezó a vaciar la ciudad de la gente que tenía capacidad de convertirla en algo distinto. Junto con estos nuevos barrios se actuó por una decisión básicamente notable tenemos caseríos como Tetuán como Vallecas como otros sitios que tienen una planta o dos y alguien dijo hombre pues aquí caben cuatro ¿no? Entonces vamos con un solo plumazo rellenamos la ciudad que quedaba todavía con posibilidades de tener otra forma la rellenamos de manera maciza ¿no? Entonces no sé qué realización se puede poner sobre un objeto sobresaturado ¿no? Se cristaliza y cristaliza en el mercado inmobiliario ¿no? Cualquiera puede pasear ahora por cuatro campos estrechos por las zonas de Vallecas Villa etcétera etcétera y ver que lo tenemos muy difícil ¿no? Porque realmente uno no reconoce aquellos espacios y tampoco reconoce que lo que se haya hecho tenga mucho interés pero no importa rápidamente gracias a las cooperativas todo el mundo descubrió que el mercado inmobiliario era un buen negocio ¿no? Y a partir de ese momento el cooperativismo dio un salto hacia adelante y nos invitamos cualquier forma para hacer viviendas de cooperativas en cualquier sitio los PAUS en principio aunque sean los PAUS progresistas tipo Leganés Norte pues eso era ya la bomba no había que tener ni suelo se hacía una expropiación convenida se ponía a los cooperativistas en fila de ante la oficina de la Arcovi o de la que fuese pagaban su 15% con el 15% se urbanizaba los solares de vivienda libre restantes se daban a los ciudadanos a los propietarios de ese suelo que hacían unos bonitos adosados y en el resto se metían cooperativistas que pagaban toda la operación eso sí había por ahí siempre alguien que se había quedado entre un 6 un 8% del total de la operación movida bueno eso ya se vio que no era negocio entonces en cuanto cambian las cosas ya se presentan a cooperar ya las cooperativas pierden su honesto nombre pueden tener pérdidas y venderse a precio de PO se pueden conseguir mejoras bueno ya uno cooperativas cercanas a la izquierda o a la derecha daba igual te decían bueno tengo un piso para los de unos pisos aquí en San Chinarro y tal decía para mi hija y dice no hombre para tu hija no esto es para especular ¿no? entonces tú pagabas un sobresueldo y luego pagabas un sobreprecio y luego se suponía que venía otro y lo compraba etcétera etcétera ¿no? lo primero que vamos a entender aquí es que la ciudad existente nos ha aportado un rábano ¿no? en más en el planamiento en los planamientos del 80 todavía aparecían pequeñas operaciones de reforma sobre todo en la parte que no había más remedio en la parte que habíamos identificado como ciudad histórica o central con algunos valores arquitectónicos no era el caso de Tetuán ni de Usera ni de Vallecas que no tenían ningún valor histórico ahí solamente habíamos vivido clases menestrales y algún tallercito o algo así y lo que había que hacer era que nos fuésemos de ayer los que teníamos un poco de renta y los demás pues que viniese el que pudiese ¿no? solo se salvan esas cosas pero ya en los años 90 el plan de los 90 se caracteriza porque pasa a remitir a plan especial todo el centro o sea en el caso el plan general de Madrid en el 96 todo el API el API 001 es el casco de Madrid histórico y el ensanche entero eso está remitido a plan especial o sea realmente está claro que políticos urbanistas ciudadanos estaban muy interesados en la reconversión de la ciudad porque estaba remitida a plan especial ¿no? eso ya adquirió su máximo y su sumum cuando todo el suelo urbano era remitido a plan especial y solo se ordenaba el planeamiento de desarrollo bueno aparte de todo esto se van produciendo una serie de fenómenos que tienen que ver con nuestra posición como ciudadanos y los ciudadanos en general en relación con la ciudad y su interés o no a poseerla ¿no? yo creo vamos a ser sinceros ¿no? como decía un día aquí un señor que era aquí o en el colegio que te está muy bien cuando le decía tienen que bajar los precios y dice pues a ninguno de ustedes les interesa que baje los precios de las viviendas si son ustedes los propietarios entonces nosotros ¿a quién le interesa la rehabilitación de la ciudad? pues no lo sé pues aquellos que no tengan dos pisos fuera de la ciudad que que no sé que no que no hagan sus vacaciones ¿quién se va a quedar la semana que viene en Madrid? ¿no? vamos a empezar también a ver eso ¿se queda alguien en Madrid la semana que viene de los presentes? bueno pues bueno no muchos o sea solo a esos pocos les bueno ha sido el ala izquierda ¿no? el ala derecha se va toda el tema básico es que si no vivimos en el sitio si no estamos los fines de semana en el mismo sitio y si estamos las vacaciones en otro ¿qué leches nos importa a la ciudad? lo que nos importan son las comunicaciones para que nos lleven desde nuestro ático en el ensanche de Madrid hasta nuestro casa de fin de semana en la sierra y hasta nuestra casa de semanas más largas en la costa o en las islas incluso alguno más alguno más ha hecho cuentas y viaja a cualquier sitio ¿no? la cosa es tal que no sé yo debo ser un bicho raro a lo mejor pero yo tengo ya varios amigos que viven la mitad de la semana en una ciudad y trabajan la mitad en otra mi panadero vive la mitad de la semana en Madrid y la otra mitad de la semana en Menorca el que vende barras de pan o sea no tiene una panadería de lujo no tiene ni caja registradora o sea ¿a quién le importa realmente la ciudad? te queda poquito no me queda todavía un montón porque hasta que en cinco minutos más que tú pues por eso te queda bueno está medido no vamos a ver yo como decía Umbral yo vine a contar aquí mi libro y si no que me eche alguien mientras se ría la gente yo pienso seguir diciendo cosas interesantes fijaros cuál ha sido nuestro éxito en nuestras políticas urbanas fantásticas que el trabajo que hemos hecho de análisis de barrios vulnerables en España y eso lo hemos analizado las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincias en el año 91 con los mismos parámetros fuimos capaces de delimitar en aquel entonces 376 barrios en 116 ciudades españolas solo 81 tenía barrios vulnerables pues en el catálogo del 2001 fue una ruina porque yo pensaba que la proporción iba a ser proporcional al incremento de la población el número de barrios vulnerables fue de 624 Madrid ha multiplicado por 4 y Barcelona el número de barrios vulnerables que posee las ciudades más activas en el sistema son las que han dejado más espacio muerto en su interior y con menos posibilidades de desarrollo eso significa que solo en ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia en el año 91 habitaban en barrios vulnerables 2.895.000 personas mientras que en el año 2001 habitaban 4.000 y medio no quiero saber lo que puede ocurrir si este trabajo se hubiese podido actualizar con datos de 2011 pero como no vamos a tener censo no lo vamos a poder saber nunca fijaros lo que nos importan las cosas que ni siquiera queremos medirlas el gobierno ha renunciado a hacer un censo para saber cómo están las cosas se hace un censo estadístico eso sí y todo el mundo tiene un iPad los que van no sé si luego se lo darán en pago porque vale tanto como su salario porque a 6 euros la hora no sé lo que valdrá a lo mejor se lo dejan como parte del salario o se lo venden al final de la operación a nadie le importaba un pimiento eso remodelación dices que hay un decreto del año 83 bueno del año 83 se habla de rehabilitación decretos se empieza a ver y reales decretos hay un montón como yo no sabía que había cine no he traído aquí esto en cine pero para que nos hagamos una idea las viviendas iniciadas en el año 2006 fueron 641.108 de las que solo en operaciones de rehabilitación son 68.000 y ya se estaba metiendo en esa fecha dinero por un tubo para la rehabilitación eso decían pero debería ser un tubo pequeño ¿no? porque el tubo del inmobiliario vamos era como de como de vamos yo que sé de la depuradora de Nueva York ¿no? bueno ¿qué quiere decir esto? que todo esto además como ha dicho Tere se ha hecho destruyendo la ciudad destruyendo la ciudad y creando una ciudad en su entorno no es cierto que la ciudad que hayamos creado en el entorno de la ciudad sea una ciudad dispersa y de baja densidad los estudios de análisis de la ocupación del suelo dicen que mientras los nuevos crecimientos mientras la ciudad que teníamos en el año 90 ocupaba 314 metros cuadrados por vienda los nuevos desarrollos ocupaban 215 ¿pero en qué? ¿por qué parece que es una ciudad menos densa? porque cada nueva vivienda traía consigo 275 metros cuadrados de zonas industriales comerciales y de transporte 111 de zonas de extracción y vertido y 37 de zonas verdes no agrícolas o sea realmente mientras cada nueva vivienda ocupaba en el año 90 aproximadamente en el año 2000 256 las viviendas que se habían creado entre el 90 y el 2000 habían consumido mil metros cuadrados mil metros cuadrados el negocio por mucho que nos pensemos no está mucho en el inmobiliario están las infraestructuras no sé si alguien se imagina lo que se puede haber ganado con el depósito de gas ese que se ha hecho en frente de las costas de Valencia el gastor que estaba presupuestado en 300 millones y ha costado 1.300 las viviendas son el menudeo de todo este sistema las viviendas son un menudeo que bueno sí que da pero es un menudeo que los grandes inmobiliarios ya decidieron abandonar al principio y si no que se lo digan al de Fadesa que le colocaron el muerto inmobiliario ¿qué quiere decir eso? ¿con qué nos encontramos ahora mismo? nos encontramos si al año 2001 nuestra situación era el doble peor que el año 91 el año 2011 nuestra situación debe ser el triple peor pero no solo eso sino que la mayoría de los que estamos aquí directa o indirectamente no digo directamente sino a través de un familiar de un primo de un cuñado o a través de nuestras imposiciones en las cajas de ahorros o donde tengamos puesto lo poco mucho que tengamos tenemos una deuda inmobiliaria monstruosa ¿a quién le va a decir que invierta en la ciudad existente cuando en realidad lo que tenemos es una deuda de un millón de viviendas sin vender seis millones de viviendas sin vender vacías y secundarias y como para construir otros tres millones de viviendas ¿quién se va a poner a meter dinero en rehabilitar la ciudad existente? Absolutamente nadie porque además el sistema inmobiliario sigue apostando y cada vez que nos damos media vuelta por construir nuevas viviendas es más cuando habla de rehabilitación lo que habla es de tirar lo que existe e incrementar de nuevo un 20% para sacar una nueva tajada inmobiliaria ¿dónde tenemos el problema? el problema en estos momentos para que os hagáis una idea la población vulnerable donde se ha multiplicado ha sido en la comunidad de Madrid y en la comunidad catalana es donde ha habido un incremento aproximadamente en la comunidad de Cataluña habíamos pasado de 300.000 habitantes en barrios vulnerables a más de 800.000 y en Madrid de 200.000 a casi 800.000 eso sí donde más gente vulnerable porque aparece la tasa de paros en Andalucía que tiene 1.600.000 habitantes ¿dónde se ha concentrado la vulnerabilidad? ¿dónde ha crecido? ha crecido básicamente en los barrios de vivienda de los años 60-70 las promociones privadas de vivienda de los años 70 las parcelaciones periféricas los tetuanes los carabancheles de los años que se construyeron en esos interrenos entre la construcción del ensanche y la creación de las nuevas periferias incluso pequeñas situaciones en el ensanche por tanto nos encontramos un problema en el que realmente desde mi punto de vista no hay posibilidad ni financiera ni social de acometer la rehabilitación de los barrios sólo se están rehabilitando pequeñas operaciones o en algunos determinados enclaves que se hacen operaciones de gentrificación hasta el señor Slim se ha comprado el casco histórico de México pero el casco histórico del DF eso es la leche comparado con cualquier otra cosa cualquiera que lo haya recorrido dices que esto vale por sí mismo no tenemos capacidad y nosotros mismos los ciudadanos no tenemos el suficiente interés en la ciudad consolidada como sobre todo los sectores con rentas más altas que nos hemos ido de ella y que además hemos puesto nuestras hipotecas nuestros intereses en otros productos inmobiliarios exteriores a ella y además tenemos nuestras rentas en sistemas financieros inmobiliarios que no pueden invertir en la ciudad consolidada pues ahí todo lo que dice Tere pues me parece bien yo creo que la ciudad habría que rehabilitarla con sus vecinos que tendría que ser ecológica ecológica no es que tenga artefactos ¿no? porque a mí cada vez que ecológico es que nos van a digitalizar nos van a poner no sé qué un molinillo que baja que sube ecológico era antes cuando no había que tener nada de eso para estar a gusto ¿no? porque ahora mismo lo que estamos hablando no es de ecología es de eficiencia energética nuevos cacharritos al servicio de otro sector industrial que encima es ajeno a las fuentes de producción y riqueza del mismo barrio hay una serie de frenos importantes para que la rehabilitación se produzca yo he hecho algunos pero no querría olvidarme uno que son nuestras propias leyes del suelo la ley del suelo del 2007 terrestre fundido del 2008 es un desastre absoluto cuando se la lea bien los nuevos partidos gobernantes de la derecha van a quitar hasta la obligación de hacer un plan general porque si tú te lees la ley del suelo del 2007 no dice que haya que hacer un plan general van a desaparecer la figura del plan general no nos ha dado ninguna herramienta para actuar en el suelo urbano consolidado es más las pocas que teníamos nos las han hurtado no ha reconvertido aquella posibilidad de determinar unidades de ejecución sobre suelos urbanos consolidados para hacer modificaciones que hagan falta no tenemos esa posibilidad o sea la ley del suelo era casi mejor la del 98 que la del 2008 y sobre todo la del 92 y la del 75 la inercia administrativa en política de vivienda por supuesto aquí no le hablemos a nadie de rehabilitar aquí los que hablan de rehabilitar hablan de la innovación leanse ustedes el plan estratégico del centro de Madrid que es como conseguir que se inede yupis sin que se vaya a la población residente y como conseguir que haya nuevos negocios de alta tecnología sin que desaparezcan las mercerías y las tiendas ultramarino pues que me expliquen ustedes cómo va a ser eso ¿no? la presión del sector inmobiliario que lo único que quiere es incrementar el valor allí donde pueda aunque sea construyendo lo que sea aunque sea una catástrofe la falta de una cultura institucional tenemos cultura institucional pero muy reducida ¿no? como una gónada minúscula y luego el valor inmobiliario actual que sigue siendo altísimo pero no es el de la ciudad consolidada que tendríamos que expropiar revertir etcétera sino el valor inmobiliario de todo lo que tenemos fuera que es lo que lastra la posibilidad de crear créditos operaciones ahora mismo es mucho más interesante para cualquier gobierno permitir desarrollar cualquier operación de fuera de la ciudad que cualquier dentro porque al fin y al cabo le quita la carga financiera a los bancos que es su único objetivo incluso el valor inmobiliario aunque aún no se produce les voy a contar una anécdota para acabar en el barrio de Getafe o Río de las Margaritas el ayuntamiento quería hacer una operación de remodelación ustedes saben que son esos barrios unos barrios pequeños de los años 60 con pocas alturas sin ascensor donde señores de 60 y 30 años no pueden bajar a la calle a esos señores les ofrecen un piso de VPO con ascensor en un nuevo barrio y su hijo dice papá te están engañando es que tu piso vale más que el de VPO que te van a dar si era cierto el pobre rumano que se iba al lado de ese señor pagaba más que un piso de VPO pero la gente sigue pensando que su piso vale más que lo que le dan sigue obteniendo el imaginario de la reposición y por último una falta de una cultura real de la participación sobre todo en la ciudad de Madrid es una cosa en la que carecemos pero en las generales yo creo que en todos los ayuntamientos y ciudades de Madrid tenemos una cultura una falta de cultura de participación democrática en la que de verdad aceptemos las decisiones y necesidades de nosotros frente a las nuestras y nada más creo que solo me he pasado cinco minutos seis minutos tenemos relojes distintos eso era el tornatiempo vale vamos a pasar porque si no no nos va a dar tiempo a todos Iván bueno yo voy a ser muy breve porque después de la intervención de Gus casi querría saltar por la ventana bueno yo vengo en representación del grupo de investigación nuevas técnicas de arquitectura ciudad un grupo de investigación de la escuela de arquitectura de Madrid dirigido por Gabriel Ruiz Cabrero y bueno Gabriel está en Sevilla hoy con alumnos de doctorado igual que otros miembros del departamento de proyectos como decías tú antes yo soy de ideación gráfica soy profesor de dibujo o sea que mi visión como veis traigo vídeos traigo fotos y no me dedico tanto a los números como Gus bueno nuestro grupo se ocupa del estudio de fenómenos y técnicas de intervención en el entorno urbano intentando partir de una visión de conjunto intentando integrar distintas escalas de aproximación y además hacerlo de manera multidisciplinar tenemos componentes del departamento urbanística proyectos construcción de dibujo etcétera y nosotros digamos que hemos entrado en el tema de la regeneración urbana tangencialmente o hemos llegado a él a partir del estudio de la vivienda social trabajando trabajando con un proyecto del plan nacional de IMAX de MACID llamado nuevas técnicas de vivienda social hicimos una primera investigación cuyos resultados fueron la exposición IMAX de MASVS futuros de la vivienda social en Arquerías el año pasado y ya en aquel trabajo una de las conclusiones que extraíamos era que las mejores prácticas recientes tendían a despegarse del concepto tradicional de la vivienda social para asumir una visión más amplia de la intervención pública en el terreno de la vivienda asociándolo con frecuencia a políticas urbanas y territoriales esto quiere decir que sin renunciar a digamos sus atribuciones históricas la vivienda social debe incorporar otros objetivos entre los que se recogen la regeneración urbana que es objeto de esta segunda exposición y más demás VS2 vivienda social y regeneración urbana nosotros a lo que nos hemos dedicado es a recopilar experiencias internacionales que nos parecen positivas porque proponen mecanismos de trabajo o propuestas interesantes todas son probablemente parciales y no sabemos hasta qué punto desde el punto de vista de lo que decía Agud van a generar digamos políticas o normativa nueva pero sí son buenas prácticas que permiten extraer ideas interesantes nosotros vamos a empezar bueno esto es simplemente una pequeña publicidad para animaros a ir a la exposición está hasta el 29 de abril en la sala Matilde Ucelay en Arquerías voy a repasar simplemente las ideas principales de los ocho proyectos que hemos analizado y soltar pequeñas ideas clave nosotros nos enfocamos o consideramos fundamentales tres conceptos a la hora de estudiar estos proyectos que son la densidad la diversidad y la economía este viaje se inicia en el barrio de la mina en Barcelona en el que identificamos tres ideas clave que son uno se trata de una estrategia combinada dos se trata de generar más diversidad y tres domesticar la calle la estrategia combinada significa que frente a alternativas radicales como la demolición y la reconstrucción integral o simples mejoras cosméticas la combinación de estrategias supone la mejora física y funcional del barrio sin producir desplazamiento de población o pérdida de referencias y sobre todo permite economizar los esfuerzos conservación rehabilitación reestructuración demolición re urbanización nueva edificación no son estrategias excluyentes sino complementarias más diversidad la regeneración de los barrios con monocultivo de vivienda social en bloque abierto pasa por introducir otros tipos de programas y vivienda combinando la vivienda social y la libre los usos residenciales con los no residenciales encontrar la escala y proporción adecuada en la mezcla es la clave porque un barrio más diverso es un barrio activo a distintas horas del día es más vital más seguro y favorece la integración de actividades grupos sociales y formas de entender la vida diferentes domesticar en la calle en el caso de este proyecto se trata de preferir un espacio público de menor extensión más reconocible y variado que una gran cantidad de espacio público anodino y monótono a partir de Barcelona nos vamos al barrio de Malacov en Nantes aquí se trata de una estrategia a gran escala como primer punto densidad más diversidad es economía en el segundo y pensar a pie de calle en Nantes la transformación de Malacov pasa de un modelo urbano basado en la integración de viviendas con actividades terciarias oficinas y comercio para producir nuevos pueblos de desarrollo en áreas ya urbanizadas y frenar el crecimiento expansivo de la ciudad Nantes en donde el barrio de Malacov era una gran zona industrial donde los polígonos de vivienda tenían que ver con esa idea de la banlieue francesa de grandes bloques y barrios anónimos en el tema de densidad más diversidad igual a economía nosotros citamos la frase de la mítica frase de Bill Clinton es la economía estúpido que permite explicar que la regeneración física y social de los barrios de vivienda social solo es posible si se promueve su desarrollo económico evidentemente hay que romper con ese modelo de la ciudad dormitorio y de la segregación pensar a pie de calle tiene que ver con las estrategias de regeneración que deben contemplar desde la escala territorial hasta las piezas de arquitectura y espacios públicos vividos por el ciudadano la combinación de viviendas con comercio y oficinas en las plantas inferiores aporta seguridad variedad y vitalidad a pie de calle en Malacov se dan esos híbridos urbanos el barrio de Spangen tiene una una particularidad y es que se dan viviendas gratis aquí hay un un bloque que es bastante conocido en allí que es el Wallis Block que era una gran construcción cuya estructura todavía era viable pero estaba en una zona de un barrio que ya era un polígono de vivienda social bastante antiguo que se estaba degradando y lo que lo que se hace es que la propiedad del bloque lo ofrece gratuitamente a quien lo quiera ocupar y remozar a su gusto con la condición de que se quede a vivir en el barrio durante un tiempo determinado contribuyendo a la regeneración del del mismo el otro ejemplo holandés que es Wichlotherham comparte con con Spangen un enfoque absolutamente pragmático en este caso se trata de de conservar la industria dentro de la ciudad pero claro no conservarla a cualquier precio sino haciéndola compatible con la vivienda y aquí lo interesante del enfoque holandés es que no se plantean a priori ningún tipo de normativa sino que se van allí y miden dicen tú qué produces qué tipo de residuos generas qué ruido generas esto es tolerable si no si no es tolerable te vas si es tolerable te quedas y entonces introducimos vivienda combinado con operaciones que por ejemplo respecto a lo que ha sucedido en Madrid en los últimos años son muy interesantes como mucho cuidado con el tamaño de las parcelas de tal manera que den entrada a operadores medianos y pequeños en el mercado de la vivienda y no megaparcelas en las que solo pueden entrar grandes empresas Regent Park en Toronto es un ejemplo más parecido a esa idea del urban renewal americano de tabula rasa en este caso se trata de una zona de viviendas sociales lo que se conoce como los projects y que bueno para los que hayáis visto The Wire es el caldo de cultivo del tráfico de drogas y de los problemas raciales de las ciudades americanas en este caso se decide como digo intervenir con la tabula rasa pero ya que allí sí que hay una una gran participación social y mayor cohesión a la hora de enfrentarse digamos a las administraciones cuando plantean este urbanismo hecho de arriba hacia abajo consiguen que algunos bloques se conserven y que se integren en el conjunto aunque gran parte se demuele pero además consiguen que los residentes permanezcan en su barrio se hace una especie de realojo de ida y vuelta de tal manera que a la gente la sacan hacen las viviendas nuevas y la vuelven a traer pero sigue estando en su barrio los dos casos brasileños en los que en los que nos hemos centrado son Sao Paulo y Río y son sobre todo interesantes porque es urbanismo hecho en el caso de Sao Paulo especialmente de abajo hacia arriba el ejemplo de Sao Paulo es la rehabilitación de los cortisos los cortisos su traducción sería algo así como colmena son la la infravivienda hiperocupada de la metrópoli brasileña estamos hablando de que a lo mejor en una edificación existente se puede llegar a densidades de una vivienda una persona cada metro cada medio metro cuadrado o sea un cuarto de tres por tres puede tener a cinco ocupantes con un solo baño para a lo mejor veinticinco unidades de vivienda y bueno unas condiciones de apelotonamiento tremendas se da en vertical o en horizontal en horizontal es la favela y en vertical se da cuando se ocupan estructuras existentes bueno lo interesante de Sao Paulo es que después de la dictadura ya cuando llega Lula al gobierno la gente empieza a estar harta del urbanismo segregador en el que lo normal es decir vale tú trabajas en el centro de Sao Paulo pero como eres pobre te tienes que ir a vivir dos horas en autobús o sea se habla de gente que tiene que estar todos los días cuatro horas en transporte público para ir y volver a sus trabajos la gente lógicamente se harta de eso y dice ¿qué ocurre con todas estas estructuras vacías antiguas fábricas antiguos edificios de oficinas que están en el centro de la ciudad y que nadie utiliza y se empiezan a ocupar se empiezan a ocupar por los movimientos de lucha y de apoyo a los movimientos de los cortiseiros y consiguen que la administración plantea unos primeros planos en los que dicen vale de acuerdo podéis ocupar estas estructuras siempre que se cumplan unos mínimos de salubridad pero digamos que le da carta de naturaleza al asunto y les permite iniciar ese movimiento ¿cómo lo hacen? inician un catálogo de edificios y estructuras vacías y se empieza un poco a organizar la manera de ocuparlos ordenadamente este proyecto en los últimos años ha tenido bastantes parones por los cambios de la administración porque estaba muy asociado a digamos el perfil de gente más cercano al partido de los trabajadores cuando la administración ha virado hacia la derecha se ha parado y se ha vuelto a los grandes polígonos de torres de viviendas y bloque abierto en el extrarradio en el caso de Río que sería la favela sería el el cortison horizontal lo interesante es que también hay muchísimo movimiento organizado por parte de la población también urbanismo de abajo hacia arriba pero se ha conseguido introducir digamos ciertas medidas o por decirlo de alguna manera engancharles con la ciudad a partir de un planeamiento que viene de arriba hacia abajo haciendo un ejercicio de acupuntura urbana en este caso se ha hecho con un teleférico como es casi imposible entrar en la zona de las favelas a abrir calles porque estamos hablando de también unas densidades bestiales lo que se ha conseguido es hacer una serie de puntos que serían las estaciones o los intercambiadores del teleférico que les permite acceder mediante esa red de transporte al centro de la ciudad sin alterar los tejidos de las favelas de tal manera que se va interviniendo solo en ciertos puntos y por último acabamos este recorrido en Madrid en la Ventilla ya en la primera exposición analizábamos varios proyectos de vivienda social en Tetuán porque nos parecía muy interesante tres ideas que habían funcionado en ese proyecto que eran uno la aritmética del realojo que tiene que ver que para actuar en un tejido compacto es fundamental aprovechar bien los intersticios de tal manera que la regeneración de la Ventilla se inició construyendo pequeñas piezas que completaban la trama consolidada y que permitieron desbloquear el proceso de realojo quienes vivían en infraviviendas y casas bajas autoconstruidas se mudaron a los nuevos pisos dentro del barrio liberando solares de mayor tamaño la aritmética del realojo hizo posible la transformación gradual del barrio y la permanencia de quienes tenían allí sus raíces hablamos sobre todo de la parte de la intervención que gestiona el IBIMA pero también se da a cortar por lo sano la regeneración urbana no debe confiarse exclusivamente a las intervenciones pequeñas y fragmentarias en la Ventilla la sustitución puntual y relleno de las tramas existentes se combinó con el gran gesto de conexión a escala metropolitana que es la avenida de Asturias pese a su dureza inicial la nueva avenida se ha ido llenando de actividad y ha acabado convirtiéndose en un eje que da identidad y vertebra a la vida del barrio fundamentalmente gracias al mercadillo vivir sin estigmas es la tercera y última idea y en este caso es que la arquitectura de vivienda social ha asumido con frecuencia un tono experimental que llevado al extremo ha cargado a sus habitantes con pesados estigmas en la ventilla los nuevos edificios de promoción pública han asumido un tono menor integrándose con la edificación existente para formar un tejido continuo la relación entre la vivienda social y la regeneración urbana se manifiesta y se percibe a pie de calle este es el contenido de la exposición y yo solo quería terminar citando algunas ideas nuestro trabajo estaba bastante influido por el trabajo de la urbanista Jane Jacobs y gente como Jan Gale que ha seguido trabajando en esas líneas y a nosotros se nos ocurren varias cosas ya hablaba Jane Jacobs en los 60 de la construcción cataclísmica y la construcción gradual de la construcción cataclísmica en España sabemos un montón porque es lo que hemos hecho en los últimos años y tiene que ver con la mala digestión que estamos haciendo luego hay otro término muy interesante que es la evaporación del tráfico la evaporación del tráfico tiene que ver con por ejemplo lo que ha sucedido aquí con la M30 cuando se soterra la M30 de pronto el espacio que ocupaba la M30 es una maravilla pero los coches se meten debajo y entonces la evaporación del tráfico es decir no si en vez de soterrarla ¿por qué no la quitas? y entonces dicen no, no es que claro entonces los coches van a saturar el resto de la red de comunicación y luego resulta que en San Francisco después del terremoto del 89 quitaron una gran autovía elevada que pasaba cerca de la zona donde llegan los ferries a la ciudad y se montó el mismo debate no podemos quitarla los coches ¿qué va a pasar con los coches? bueno pues las quitaron y no solo no aumentó el tráfico sino que disminuyó o sea que normalmente también las cosas tienden a autorregularse y a lo mejor solo hay que darles un pequeño empujón ¿no? otro tema importante desde el punto de vista económico y este no es mi campo pero pero es una idea interesante es reemplazar las importaciones Jane Jacobs hablaba de que si queríamos a escala local funcionar lo que teníamos que conseguir era generar las estructuras locales que reemplazaran las cosas que importamos y eso tiene que ver con por ejemplo la ciudad en la que queremos y queremos que sea productiva y que genere cosas tiene que tener mezcla y por tanto necesitamos generar ese tejido que pueda eliminar las cosas que traemos de fuera y que no producimos aquí aquí en los últimos años nos hemos deshecho de todo nuestro tejido productivo para dedicarnos al monocultivo ¿no? al ladrillo y por último termino con eso donde nos ha llevado podríamos hacer la comparación con dos con dos pueblos muy determinados de la geografía española uno es Villacañas y otro es Mondragón Villacañas está sumida en una crisis tremebunda se ha dedicado al monocultivo de las puertas durante muchos años las puertas dependían del negocio de la construcción y en cambio Mondragón resulta que funciona y lo hace con un modelo de negocio que es cooperativo en el que la propia gente que trabaja es la dueña de las fábricas y que dentro de digamos de su cultura empresarial tienen la innovación y el desarrollo no solo digamos el hacer una cosa y hacerla bien porque nadie duda que las puertas las hacían estupendamente en Villacañas pero era lo único que hacían y yo creo que ya está pues muchas gracias pasamos pasamos a Julio no sé si pueden defender la luz podéis por favor defender la luz bueno hola buenas tardes a todas y a todos creo que soy el el bicho raro de aquí porque soy el único que no soy arquitecto soy sociólogo y la verdad es que no tengo muy claro qué es lo que voy a contar sobre la regeneración urbana me ha presentado Teresa como alguien que soy conocedor de los aspectos participativos de los movimientos sociales urbanos bueno yo en primer lugar diría que esto de la regeneración yo creo que hablamos muy poquito de ella cogería un poquito el hilo que ha planteado Gus la idea de que esto de la regeneración parece un poco un declaración de intenciones y teorías de los intelectuales que en este modelo social en el que estamos están bastante separados de los que ejecutan y practican y hacen las prácticas y cuando hablamos de buenas prácticas yo creo que solo podemos hablar de elementos singulares o de singularidades que nos pueden ayudar a entender por donde habría que caminar esta idea de la integración o del desarrollo integrado en el que distintas dimensiones tienen que combinarse para poder decir así satisfacer las necesidades de la población en el ámbito económico cultural político residencial social y esto en las ciudades lo encontramos en los barrios en estos barrios que como ya se han manifestado muchos de ellos los barrios denominados vulnerables han crecido de forma exponencial en los últimos años igual que los datos sobre pobreza son cada vez más alarmantes y bueno ¿y dónde se encuentran los pobres? esos 11 millones ¿no? de personas pobres y ¿dónde se encuentra la exclusión social? pues se encuentra en lugares determinados en ese tipo de barrios que denominamos vulnerables y que en los últimos tiempos en esta década prodigiosa del año 98 o 97 hasta el 2007 2008 ¿no? donde se ha producido bueno pues quizá como punto de partida la ley del 98 en el que se produce esta expansión consolidación de la estrategia que combina la expansión productiva de la vivienda y la propietarización de la vivienda que nos ha llevado al desastre actual que conocemos y que conlleva varias cosas una de ellas es profundizar en lo que ha sido el urbanismo funcionalista en la época moderna ¿no? es decir ha incrementado la zonificación y separación separación de las cosas de los espacios de las clases sociales de los sujetos y bueno pues nos encontramos una enorme separación de funciones urbanas y también una importante y creciente segregación espacial ¿no? de tal forma que quizá sea el momento de empezar a hablar de regeneración urbana también se hablaba en el año 85 cuando se hablaba de recuperar la ciudad y la austeridad urbanística y después del desastre que hemos vivido parece que hay que retomar de forma importante esta idea de regeneración urbana pero ¿quién la va a retomar en el contexto en el que estamos y como se ha venido a plantear con una ciudad que podemos considerar que está destruida depende de lo que entendamos por ciudad ¿no? pero ahora tenemos que adoptar algunos términos ¿no? el propio James Jacobs ya hablaba ya de la muerte de la ciudad ¿no? de alguna forma la ciudad en sentido etimológico conceptual o histórico no es la que conocemos hoy ¿no? la ciudad hay otras acepciones que se han incorporado desde la antropología ¿no? como los no lugares para hablar de los espacios públicos y hemos podido comprobar como los espacios públicos se han ido destruyendo paulatinamente ya no son lugares de socialización ¿no? sino que son lugares anónimos de transeúntes que no se conocen que no se relacionan que no se miran o que se miran con desconfianza de tal forma que el espacio público tiende el espacio público dentro de las ciudades ¿no? pero luego aparece esta otra idea de la anticiudad ¿no? lo que hemos hecho realmente es de construir la ciudad o construir la anticiudad ¿no? la anticiudad de los flujos de los movimientos de las de la digamos velocidad de vértigo de la de la rapidez en el que los espacios residenciales están absolutamente separados de los espacios productivos y de los espacios de consumo y de los y de los y de los propios espacios para la movilidad de tal forma que nos encontramos con espacios aislados con espacios que tienden a degradarse y todo lo que es nuevo pero claro es que es nuevo es todo ¿no? en los últimos 10 años algunos nos dicen en los últimos 10-20 años ha construido más que en toda la historia de las ciudades españolas es decir que la ciudad de Madrid la área metropolitana de Madrid y de Barcelona según datos de José Manuel Naredo de Jordi Borja pues ha supuesto una artificialización del espacio que conlleva un incremento una construcción de ciudad por llamarla así de alguna manera ha supuesto una construcción de ciudad que supera mucho todo el desarrollo urbano anterior de tal forma que lo que hemos construido nuevo no sé si hay que regenerarlo lo que hay que regenerar es lo que nos hemos olvidado lo que hemos dejado atrás en esa desbocada locura desbordamiento del desarrollo urbano metropolitanización y que viene de una consolidación de una alianza de una alianza que se ha consolidado finalmente ¿no? lo que viene a llamar José Manuel como la alianza FIC ¿no? la alianza del sector financiero inmobiliario y constructor posiblemente la alianza anterior era la del sector inmobiliario y constructor y ahora está ampliado al sector financiero de forma muy clara y de forma muy potente y de alguna forma también se ha proyectado en esa alianza con determinadas élites políticas que como sabemos como la política se ha subordinado a la economía pues los vínculos entre las élites políticas y las élites económicas son cada vez más estrechos de tal forma que esa alianza es la que nos ha llevado a la destrucción de este modelo urbano en el que tenemos que hablar cada vez de modelo residencial que no puede separarse de un modelo de ciudad que no puede separarse de un modelo territorial es decir tenemos tres modelos que cada uno de ellos explica en relación a los otros y nos encontramos con una situación que ha llevado en lo que a mí me toca como sociólogo es a situaciones de segregación espacial creciente y lo que conlleva a esto del punto de vista de la exclusión social el incremento de la exclusión social y de la exclusión residencial podríamos decir que todo sujeto que está excluido socialmente y no sé si el concepto de exclusión social le podríamos explicar un poquito más pero es un concepto innovador que se utiliza en sociología en economía sobre todo en sociología para contraponerlo al clásico concepto de pobreza el concepto de pobreza es estar arriba o abajo en la escala social en la época dorada del estado de bienestar pues la pobreza era residual y en todo caso estaba integrada estaba protegida por servicios sociales etcétera pero en la actualidad hay un sector importante de la población según Caritas 11 millones de personas en el umbral de la pobreza una buena parte de ellos serían excluidos que no es que estén en la parte baja del sistema es que están fuera del sistema que están fuera del sistema político del sistema residencial del sistema familiar del sistema laboral y a estas personas que están fuera del sistema del punto de vista urbano pues digamos están fuera del sistema urbano están fuera del sistema residencial y donde se encuentran pues se encuentran en aquellos lugares donde digamos que la dimensión física está degradada hay una degradación física de los barrios donde hay unas altísimas tasas de desempleo donde se arracima y se concentra la población de origen extranjero donde hay mayor fracaso escolar etcétera etcétera es decir donde encontramos todas las patologías urbanas concentradas en determinados lugares pero no estábamos hablando de minorías muy minoritarias antes daban la cifra no sé si de cuatro millones y medio o cinco millones en barrios vulnerables bueno estamos hablando de una importante contingente poblacional que está sufriendo la exclusión social pero diríamos bueno todo el que está excluido socialmente no tiene por qué estar excluido residencialmente no son dos conceptos absolutamente sinónimos podríamos decir lo siguiente el que está excluido residencialmente y es una buena parte una parte importante de la población española porque esto de la exclusión residencial tiene muchas vertientes tiene la vertiente del lugar físico degradado donde se habita y por lo tanto hay sensación de inseguridad de degradación etcétera pero también tiene la vertiente de aquellos que no pueden acceder a la compra de una vivienda cuando contamos con decíamos seis millones creo que los últimos datos de línea hablaba de siete millones y medio de viviendas entre secundarias y vacías nos encontramos también con con situaciones de de inhabitabilidad de las viviendas o dicho de otra manera de adaptación de los tipos de hogares a las viviendas en términos de tamaño de ventilación de accesibilidad es decir nos hemos olvidado de todo eso en este periodo en esta década prodigiosa de expansión y propietarización absoluta ya de la vivienda y cuando hablamos de vivienda social parece que hablamos como si pudiéramos intervenir sobre la vivienda social la vivienda social en España es residual la vivienda social en España en alquiler no llega ni al uno y medio por ciento de tal forma muy alejado de otros países donde todavía mantienen porcentajes importantes como en Alemania o como en Francia pero en España uno de los problemas es que claro los barrios los vecinos son propietarios de las viviendas no son viviendas sociales entonces nos encontramos situaciones como la de San Cristóbal que no sé si tenéis luego oportunidad de hablar un poquito como ejemplo pero estas situaciones de separaciones y de acumulación de capital y de continuas segregaciones nos lleva a una exclusión que viene determinada como decía por la inaccesibilidad a la vivienda por la inodactibilidad de la vivienda por la vulnerabilidad de los lugares físicos de los barrios pero también por los desplazamientos que se producen en las ciudades y este es un elemento poco valorado creo que la última encuesta de movilidad que es bastante antigua hablaba de que ya estábamos en torno a desplazamientos cotidianos diarios pendulares de hora y media hora tres cuartos de hora entre residencia y trabajo bueno en un modelo en el que el modelo residencial es absolutamente rígido porque solo es vivienda en propiedad y en un modelo lo vemos ahora con la reforma laboral donde el mercado laboral es extremadamente flexible parece que no hay un acoplamiento entre rigidez del mercado inmobiliario y flexibilidad del mercado laboral es decir la gente no se puede desplazar no puede ir a habitar en aquellos lugares donde se encuentran lugares de los trabajos o donde está la familia sino que solo puede acceder a aquellas viviendas donde su nivel de renta le permite llegar bueno pues en el caso de los inmigrantes nos los encontramos situaciones en los que se residen en unos lugares y se desplazan diariamente hasta otros lugares no alejados y esto es un elemento de exclusión social imposibilidad de promoción en el ámbito laboral imposibilidad de relaciones familiares imposibilidad de relaciones vecinales es decir estamos en una situación en el que cuando hablamos de regeneración hablamos desde una perspectiva integral y aquí se incorporan muchas dimensiones tal la dimensión que estamos hablando la dimensión residencial o la dimensión física pero estamos acostumbrados a que estas experiencias singulares que muchas veces llamamos buenas prácticas pues se realizan sin contar con los ciudadanos o se realizan en lugares donde no hay tejido social y cuando sabemos por lo menos desde la remodelación que yo sí que la quiero reivindicar la remodelación de barrios como un elemento singular ya se decía en aquella época la mayor redistribución de rentas que se ha producido en la ciudad de Madrid la mayor inversión del Estado en vivienda pública la inversión de vivienda pública de 10 años de todo el Estado en la ciudad de Madrid y todo ello debido al movimiento ciudadano a un impulso social fundamental que es la que conlleva que podamos hablar quizá con una cierta propiedad de vivienda pública en España ¿qué vivienda pública vamos a hablar en España? pues cuando hablamos de vivienda pública la que se produjo por la urgencia social de que había que quitar a gente de en medio porque estorbaba para hacer la M30 o porque hubo unas inundaciones o porque eran clientes del sindicato vertical o aquellos movimientos ciudadanos que lograron como la ciudad de Madrid realojar a más de 150.000 personas construir 40.000 viviendas y 40 unidades urbanas que cambiaron la periferia de Madrid y todo ello a través de un proceso participativo con un movimiento social muy fuerte detrás ese es un modelo en el que todos nos agarramos cuando empezamos a pensar o deberíamos de tenerlo en cuenta cuando empezamos a pensar en regeneración urbana la regeneración urbana no es solo regeneración física sino que también regeneración económica es también regeneración social es también la dimensión cultural en las sociedades multiculturales y tendríamos que hablar de interculturalidad en el barrio de San Cristóbal por poner un ejemplo que es bastante gráfico pues conviven 68 nacionalidades en el barrio La Mina no lo sé pero seguramente habrá algo parecido es también una dimensión política y aparece esta idea de la gobernanza y las nuevas figuras participativas y todos los ayuntamientos que tienen intención que quieren ponerse un marketing de modernidad se ponen los presupuestos participativos o se ponen el desarrollo comunitario bueno eso es bastante excepcional son buenas prácticas pero entre comillas porque había que verlas pero pero son bastante singulares están en en muy pocos lugares presupuestos participativos en España no llega a 50 municipios de tal manera que que las experiencias que de regeneración urbana pues nos encontramos que hay y pongo el ejemplo de San Cristóbal seguidamente no sé si me queda mucho tiempo no me queda nada pero bueno ah no me queda nada un minuto dos el ejemplo de San Cristóbal que es una experiencia en el que se en el que se produce un ARI una intervención de rehabilitación integral de la vivienda porque tiene problemas estructurales en el que hay edificios que ha habido que tirar bueno pues la MV más que la MV algunos trabajadores sociales muy implicados y muy pesados se empeñan en que eso tiene que ir acompañado de un proceso social es una oportunidad un cambio físico una inversión física en vivienda en un barrio como San Cristóbal para intentar recuperar un barrio muy estigmatizado por otro lado muy etiquetado como barrio vulnerable o marginal y es una oportunidad para incorporar bueno pues medidas de carácter social bueno pues nos incorporan un equipo de sociólogos con la intención de desarrollar una investigación nación participativa que se dice en el argot sociológico para implicar a los propios ciudadanos en el diagnóstico de su situación es decir que sean los propios ciudadanos a través de las entidades sociales y a través de las redes sociales las que sean capaces con nuestra digamos capacidad de facilitar instrumentos sean capaces de diagnosticar cuál es su situación y cuáles son las posibles salidas o posibles soluciones a esa situación bueno pues de esa investigación nación participativa surge un diagnóstico que es un diagnóstico participado en el que participan más de 300 personas y surgen una serie de propuestas y en esa serie de propuestas se monta un equipo comunitario en el que son 50 personas en el que participan no solo el equipo de sociólogos sino también las entidades sociales participan las administraciones públicas a través del Ayuntamiento de Madrid la Junta Municipal la MVS Servicios Sociales Madrid Salud y luego alguna consejería la Consejería de Educación y algo de sanidad en algún momento ese equipo comunitario el compromiso o el planteamiento que se hace desde la administración o que acepta la administración es que los vecinos van a hacer proyectos que el equipo comunitario va a evaluar si son viables y si son viables se van a buscar desde ese equipo comunitario los recursos para poder implementar esos proyectos y todos estos proyectos en relación a la rehabilitación integral del barrio bueno pues surgen algo así como 50 o 60 proyectos que se consideran viables yo pondré algún ejemplo alguno de ellos en relación por ejemplo a la ley de dependencia estamos hablando de barrios y doy algunas características que creo que son bastante comunes a ellos donde conviven o cohabitan distintas digamos generaciones culturales y demográficas ¿no? el barrio San Cristóbal pues que es lo que sucede llega 45% actualmente población inmigrante en el barrio de la ciudad de Madrid con más proporción de población inmigrante bueno llega la población inmigrante que son jóvenes que tienen niños pequeños y que cohabitan con personas mayores ya jubiladas y por lo tanto rejuvenece en el barrio lo cual es un elemento que se valora muy positivamente pero hay ahí un elemento de digamos acoplamiento de acoplamiento seguro lo veamos ¿no? y una de las digamos estrategias de este plan de desarrollo lo siento Teresa me extiende un poquito una de las retos de este plan de desarrollo es que en el propio proceso a través de la participación ciudadana implicando y llevando a cabo los proyectos se generara una nueva identidad de barrio un orgullo de barrio y como son diversas identidades identidades culturales diferentes hay tres colectivos importantes aparte de los españoles los marroquís los ecuatorianos y los rumanos bueno pues de lo que se trata es de generar una identidad de identidades identidad de barrio que sea capaz de complementar de forma sinérgica las diferentes culturas que se encuentran en el barrio bueno ese sería uno de los retos que va acompañado el cambio físico del barrio bueno en el ámbito intercultural en el ámbito de las necesidades sociales y de la economía bueno hay que hacer una economía de escala una economía de proximidad y tenemos que tiene que ser una economía que resuelva las necesidades sociales del barrio hemos dicho antes que había una población envejecida por lo tanto y edificios sin ascensor con problemas de inaccesibilidad y demás bueno pues uno de los elementos que parecía lógico acoplar es la atención a la dependencia de las personas mayores a través de generación de empresas de inserción o cooperativas con población inmigrante fundamentalmente ecuatoriana a través de un proceso participativo bueno ese era uno de los proyectos bueno finalmente ¿qué es lo que ocurrió? pues un proceso muy bonito donde participan más de dos mil personas con miles de talleres de reuniones de propuestas de proyectos de este estilo que yo he contado muy rápidamente pero al final no hay recursos no hay voluntad política contesto Ayuntamiento de Madrid con lo cual bueno pues todo eso queda en agua de borrajas y sucedió lo que yo le planteaba a la AMV en su momento por favor no me metáis en un lío de generar confianza en la gente para luego generar frustración bueno pues si esto son buenas prácticas o si es regeneración urbana en todo caso la regeneración urbana no es posible pensarla sin la participación de los ciudadanos sin incorporar dimensiones de carácter social cultural económico y político porque estaríamos hablando de una nueva gobernanza bueno pues aquí se planteaba la gestión del barrio por parte de ese equipo comunitario donde había tres sistemas ¿no? el sistema ciudadano el sistema administrativo y el y el y el sistema también del tejido del pequeño comercio empresarial etcétera y acabo con esto muchas gracias pues muchas gracias Julio y por último Álvaro vale yo como estoy sujeto a la disciplina de la presidenta del club pues lo más breve que pueda en primer lugar a mí me ha sorprendido un poco el tono apocalíptico de Gus porque pensé que mira por la ventana no si tienes razón o sea la situación está como está pero ya es una también una cuestión de oportunidades todos sabemos la digestión que estamos que estamos teniendo de toda la deuda inmobiliaria acumulada de unos y otros y como las estamos solventando con los créditos del Banco Central Europeo que supuestamente eran para los ciudadanos que se pagan al 1% y luego nos lo venden a nosotros al 6% en el mejor de los casos el fondo la estamos pagando de una forma u otra pero eso no quita que sigamos haciendo lo mismo ya debería servir esto para clarificar que no se puede seguir por ese modelo y que aumentar la pirámide pues no no es la solución yo pensé que ibas a hablar más de tu libro del análisis de vulnerabilidad urbana que creo que es interesante por lo que decías de la falta de cultura institucional porque esta manía que tenemos de ir machacando las series históricas estadísticas que nos permiten tomar decisiones pues es un desastre entonces un estudio como el vuestro que aunque no sea exactamente igual pero recupere datos del 91 pues que es casi ya un logro en sí mismo y creo que es útil sobre todo para no debería ser útil para quien lo encargó que fue el Ministerio de Vivienda en su momento que es un actor importante a la hora de financiar herramientas importantes como son las ARIS y los nuevos ARUS que definía el último plan estatal de vivienda porque lo primero que hay que decidir es las prioridades sobre dónde se interviene hay en el imaginario colectivo pues hay de muchos de estos barrios vulnerables pues permanece todavía la remodelación de barrios que de tirarlo todo y volverlo eso ocurría en San Cristóbal que yo voy a hablar un poco de San Cristóbal porque lo estudia bastante las asociaciones vecinas decían eso vamos a tirar el barrio y me lo den todo nuevo ¿no? lo cual hasta podría ser hasta legítimo dado el caso concreto de San Cristóbal en el que los propietarios adquirieron la vivienda de forma diferida ¿no? y la adquirieron en muy malas condiciones además pero bueno eso el modelo de la remodelación de barrios pues eso sí que es prácticamente inasumible ahora mismo entonces hay que elegir bien dónde se interviene y lo poco que hagamos hacerlo bien porque claro yo cuando oigo como ejemplo de buenas prácticas San Cristóbal pues San Cristóbal es un caso muy interesante por lo extremo que tiene de los datos de paro de nivel de renta que ha mencionado Julio pero el proceso yo creo que está mal orquestado desde el momento que la inversión en acción participativa que pretende hacer un diagnóstico está como a medio camino del proceso tal es así que la idea que tenía la MV al principio era de solo tirar cuatro edificios los vecinos querían tirar todo el barrio al final se ha tirado ni para ti ni para mí un 30% de los bloques entonces bueno pues no es esa mi idea de diagnóstico compartido creo que hubiese sido mejor si hubiese estado desde el principio ahí organizando ese diagnóstico como por ejemplo creo que sí se ha hecho mejor en el caso de la mina del que hablaba Iván a ver cuando esto de la participación deja de ser un mantra así un poco fetichista con hacer agendas 21 y tal nos lo quitamos de encima y pasamos al siguiente capítulo del presupuesto y realmente lo implementamos bueno yo creo que hay además una cuestión que ha mencionado Julio que es el tema de la estigmatización hay una que tener mucho cuidado no solo con la vulnerabilidad en sí mismo sino con la propia percepción de la vulnerabilidad que realimenta el proceso hay muchos estudiosos que hablan de las espirales de dificultades que una vez que te metes en el torbellino es mucho más difícil de salir hay un estudio europeo que de 29 barrios en 10 países que se llama Ristate que codirigió Ronald Van Kempen de la Universidad de Delft que insistía como un factor muy importante en esto de la estigmatización también habla Rafael Termes que ha hecho la tesis que la llama el tapiz de Penélope en la Universidad de Valencia insiste también en esta idea porque de alguna manera creo que eso en San Cristóbal se ha frenado de alguna manera precisamente porque ha habido una buena acogida a la nueva población inmigrante porque de alguna manera se han como apretado entre todos para ver bueno el lema del barrio era esto no es el Bronx entonces vamos a intentar en una de las manifestaciones que hubo cuando hubo un asesinato esa 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 identidad colectiva esa identidad de identidades de la que hablaba Julio creo que que es importante para apuntalar estos estos procesos tanto de degradación como de salida de la degradación a colación de lo del asesinato y ligando otra vez con lo de es que muchas de las decisiones que se han tomado respecto de áreas de rehabilitación pues han sido un poco a la ligera por sin un análisis muy exhaustivo y como por criterios políticos en el en el sentido malo de la política más electoralista incluso ni eso o sea dejándose llevar por la urgencia del momento y por ejemplo en el Lari de Pezluna en el centro de Madrid que es una zona con con prostitución con con bastantes problemas de inseguridad pues dos asesinatos desencadenaron la intervención urgentísima del área medio ambiente para la remodelación de la plaza que en gran medida ha sido un fiasco que que no está para nada integrada en todo lo que ha sido el proceso que por otra parte ha intentado llevar la AMV también con un diagnóstico participativo pero no están las piezas integradas porque no se acaba de creer en ello yo sobre todo me he interesado por esos barrios de los que hablaba Agustín de donde se está acumulando la vulnerabilidad en general polígonos de bloque abierto de los años 60 a 80 es nuestra primera periferia casi segunda en el caso de San Cristóbal que en el caso de Madrid es un tercio del suelo urbano consolidado y un tercio de la población entonces afecta es un amplio campo de batalla en algunos municipios puede que incluso más por ejemplo estoy pensando en Parla antes de si no consideramos el mega Pau que todavía está medio vacío que es de un crecimiento muy reciente el resto del suelo urbano es prácticamente ese tipo de tejido y la proporción de población vulnerable también se dispara ahí ¿qué población vulnerable? pues la que estaba contando Julio de San Cristóbal población por un lado envejecida que no se ha podido ir de sus viviendas que adquirieron esas viviendas pues eso en los 60 o un poco después y por otro lado la población inmigrante que va a ese nicho que son los polígonos de vivienda de bloque abierto igual las parcelaciones periféricas que son las viviendas baratas en mal estado a las que pueden aspirar en el fondo yo creo que por verle el lado positivo los polígonos de bloque abierto suponen una oportunidad para intervenir porque en muchos de los casos hay hay mucho suelo público que permite jugar con esas operaciones de la dinámica del realojamiento de la que hablaba Iván y que se hicieron también en la remodelación de barrios de realojar a la gente in situ cosa que por ejemplo yo es un déficit que le veo claro al proceso de San Cristóbal que se estaba realojando a población muy mayor en San Fermín o en la colonia Marconi cuando se podría haber creado un stock temporal de vivienda que hubiese permitido que esa población tan mayor hubiese seguido en el barrio durante el proceso de remodelación es que la población mayor pues es que le quita a su médico le quita a la vecina que le baja a comprar el pan cuando se hace daño en la pierna pues le haces un roto considerable creo además que estas áreas de oportunidad deben ir enfocadas a operaciones mixtas de remodelación y rehabilitación debería haber un énfasis mayor en la rehabilitación por criterios de sostenibilidad por ejemplo Mariano Vázquez lo ha estudiado en el caso del programa Revitasud es más sostenible incluso puede ser más económico la rehabilitación que la obra nueva pero solo con rehabilitación no se suele poder resolver problemas de este tipo de barrios que además por la concepción urbanística de la época tenían esa noción del poblado autónomo con todos los servicios lo cual no es cierto porque normalmente suelen estar bien equipados de dotaciones pero mal equipados en cuanto a actividad por ejemplo comercio o otro terciario incluso industria es una operación mixta de remodelación puntual con la mayoría de rehabilitación puede permitir solventar ese tipo de problemas de superar barreras físicas e infraestructurales de nuevo pasa en San Cristóbal pero también pasa en Virgen de Begoña pasaba en la mina de introducir comercio de mediana superficie un mercadona o algo que pueda además generar trabajo en el propio barrio para esa población y por último introducir diversidad como decía Iván diversidad de población diversidad de tipos de vivienda y diversidad de usos que hagan menos vulnerable a un barrio si aspiramos a mantener al 100% de la población en su vivienda es muy difícil que ese barrio deje de ser vulnerable lo que habrá que hacer es que esa homogeneidad a la baja se rompa incorporando a gente de mayor capital en todos los sentidos capital cultural social y económico también obviamente eso suena a gentrificación pero dirigido desde la administración pues es una gentrificación tasada que no equivalga al desplazamiento indiscriminado de la población y que aporte recursos a ese barrio eso simplemente con rehabilitación es muy difícil porque por mucho que las viviendas de San Cristóbal de 27 metros cuadrados se les revoque la fachada y se les pongan paneles solares no sé cómo vas a traer a determinadas capas sociales allí que demandan otro tipo de cosas otros modelos de vivienda otras dotaciones como aparcamiento como jardines privados en ese sentido creo que se abre oportunidad a una intervención que no se está haciendo demasiado se ha apuntado en algunos casos como en el caso del plan especial de mejora de la calidad ambiental de Moratalat que se planteaba la privatización parcial de los espacios libres unos espacios libres que por otra parte son en muchos casos muy abundantes pero poco cualificados que son poco menos que descampados sin ningún tipo de accesibilidad ni ni casi mobiliario urbano ni cualificación y que el ayuntamiento no está por otra parte interesado en mantener porque le cuesta muchísimo ese tipo de intervenciones que incrementen puntualmente la densidad para introducir esa diversidad residencial que además puede generar recursos que reviertan en la propia operación no para que saquemos ese 6% o el 30% que se ha llegado a hacer en cualquier barrio de la periferia sino para mejorar la calidad de vida del barrio en ese sentido creo que la mina por lo menos lo ha intentado veremos si no se les ha ido la mano y se gentrifica demasiado también porque también tenía un valor de oportunidad por la proximidad del fórum pero de alguna manera esa idea de la introducción de la mezcla social creo que debe de valorarse en las acciones que se hagan no sé si serán pocas muchas pero por lo menos que se hagan bien en ese sentido hay que intentar recuperar un poco la memoria de las cosas que se hicieron bien de la remodelación de barrios que ya voy que fueron bastantes también como todas las cosas tuvo sus luces y sus sombras pero a día de hoy pues Madrid Sur parece gloria bendita comparada con Seseña entonces creo que tenemos que intentar recuperar esa o crear esa cultura institucional y esa memoria colectiva que permita que no nos equivoquemos tanto a la hora de intervenir en la ciudad nada más pues gracias Álvaro bueno pues aunque vamos ya con poco tiempo pero vamos a intentar que esta enorme fila cero que nos hemos traído nos haga alguna alguna intervención entonces casi a mí me gustaría que se planteara alguno de los temas de los barrios en remodelación me gustaría que se nos contara el plan este de reconversión del sector de la edificación hacia la rehabilitación energética y luego bueno pues todos los demás cada uno que plantee lo que le parezca oportuno entonces casi empezar como sea a lo mejor Miguel Ángel que tienes un recorrido muy amplio de la rehabilitación desde hace mucho tiempo hasta ahora pues si te parece decir algo venga pues empieza Miguel Ángel yo creo que el urbanismo de nuestro país ha sido un urbanismo físico y algunos entienden por trabajos multidisciplinares de la misma profesión de distintas ramas el urbanismo en nuestro país los temas sociales y los temas económicos nunca la han preocupado porque en la rehabilitación lo que se hace es rehabilitación física la mina no ha resuelto ni los problemas sociales ni los problemas económicos de los barrios ha mejorado la imagen y la cara es cierto que cambiar eso es muy difícil y vosotros lo habéis dicho eso solo se ha hecho y poco y se ha avanzado algo cuando ha habido voluntad política y recursos públicos está claro que el sector financiero el sector inmobiliar a esos temas no va a entrar pero yo creo que también los profesionales o los teóricos de la ciudad o los expertos de todos los campos no hemos sido escapados de construir una cultura urbana distinta de la recuperación yo el concepto de regeneración no me gusta es un concepto que parece que quiere regenerar que a la sociedad pero se quiere que le regenera yo creo que bueno el concepto de recuperación urbana que es un concepto más tradicional pero regenerar ¿qué vamos a regenerar? lo que sí es cierto es que el problema igual que ocurría los tenemos ahí y tenemos en alguna medida intentar resolver algo es cierto que la crisis de los 70 el debate de los 70 generó una cierta cultura de recuperación urbana que luego no triunfó es cierto pero se hicieron algunas cosas bien y en un momento determinado los profesionales abandonan por razones diversas no es solo el problema del mundo financiero el mundo inmobiliario es el problema de las escuelas de arquitectura los departamentos de geografía de los de sociología que nos preocupamos por otras cosas y esos temas los dejamos ahí y en ese proceso lógicamente un cambio tremendo de la sociedad los inmigrantes cuando empiezan a llegar a España hace 15 años eso plantea un contexto y que quizá desde el punto de vista de la recuperación urbana no lo hemos aprovechado porque el casco de Madrid se empieza a recuperar población justamente cuando empiezan a llegar inmigrantes y esos barrios vulnerables que también es un concepto relativo ese concepto de vulnerable a partir de un determinado síndice etcétera bueno pues como lo medimos entonces bueno pues tendremos quizá que volver otra vez a replantearnos una serie de aspectos importantes que se defendían y que lo planteaba ya Campos Benuti en 75 y lo que hemos avanzado muy poco no hemos sido capaces por lo que sea porque bueno en ese contexto pues quizá la crisis pero una crisis sin recursos lógicamente es muy difícil hasta nada porque incluso en esos momentos de crisis había una cierta voluntad política y ahora no la hay no la ves casi como ilustre los urban digamos han hecho en todos los sistemas lo mismo han resuelto determinados problemas del espacio físico han mejorado la cara pero los problemas sociales de fondo y sobre todo los problemas funcionales no los han resuelto porque seguimos pensando en una ciudad fragmentada y los temas de las interdependencias de la ciudad no lo hemos resuelto gracias Milán Valentín nos dices en muy breves palabras 26 segundos vamos a ver el tema el documento este que se ha preparado en el que tengo que decir que han participado representantes del ámbito académico pero también del sector empresarial tanto del área del sector de la construcción como el sector financiero energético etcétera etcétera este documento aunque es verdad que se vincula mucho a la rehabilitación energética realmente no es rehabilitación energética como un objetivo en sí mismo de la rehabilitación que se habla en este documento es una rehabilitación en términos de habitabilidad de accesibilidad también energética pero se hace en todo caso énfasis en la rehabilitación energética por una razón muy sencilla y es que el gran reto que aborda este documento es cómo financiar la rehabilitación de edificios de viviendas fundamentalmente en un contexto en donde el dinero público llega hasta donde llega es decir hasta muy poco y además la capacidad de endeudamiento de las familias es muy reducida entonces a mí me gustaría solo dar dos pinceladas en qué consiste esta propuesta es verdad que este énfasis que se hace en la rehabilitación energética es porque es una de las pocas vías ligadas a la rehabilitación de viviendas en concreto que nos permite obtener retornos económicos ante una perspectiva en la que necesariamente el capital privado debe jugar un papel si se quiere invertir en rehabilitación y en remodelación de barrios no lo vamos a poder hacer con dinero público en los próximos años tenemos que hacerlo con dinero con capital privado y cuando hablo de capital privado estoy hablando de posibles inversores estoy hablando de la capacidad que tengan los propietarios para invertir en la rehabilitación y esto da de sí lo que da de sí por eso se hace énfasis en la rehabilitación energética porque es una de las pocas fuentes evidentes de retorno que se pueden encontrar cuando se habla de inversión de capital privado en rehabilitación el otro tema que quería destacar es que se habla de rehabilitación para los vecinos y los que ya viven en las viviendas no estamos hablando de generar un entorno en el que se atraigan a rentas más altas y por tanto se desplazan a los habitantes del barrio lo que estamos hablando es de generar mejoras en términos de habitabilidad de sostenibilidad sobre todo en términos de eficiencia energética para los habitantes que ya están ocupando las viviendas no para otros para estos que ya están ocupando las viviendas el documento como digo es extenso y plantea un plan que entre 2015 y 2050 en donde lo que se aportan fundamentalmente son los números a gran escala tanto de inversión como de capacidad de generación de empleo como de ahorros en términos energéticos y demás pero insisto siempre con la perspectiva de que la rehabilitación debe ser una rehabilitación orientada no solo a la eficiencia energética sino también a la habitabilidad a la accesibilidad etcétera este es el asunto y bueno y luego ahora si en el debate queréis que profundicemos un poco en las propuestas que se hacen pues estaré encantado pues sí muchas gracias en todo caso yo sigo planteándome que el mecanismo es muy parecido al de los decretos de rehabilitación entonces por eso me cuestiono si los que van a invertir son los que viven en las casas hay que convencer a las comunidades de propietarios y no es tan sencillo simplemente lo que a mí me preocupa bueno en realidad no es exactamente así voy a poner un ejemplo muy o sea para que se entienda lo que se plantea con este nuevo con este documento nosotros en la empresa en la que yo trabajo llevamos haciendo más de una década de rehabilitación rehabilitación de este tipo me refiero es decir rehabilitación para los vecinos que están viviendo en esa para los habitantes del barrio no hemos sido capaces nunca de pasar de la escala inmueble normalmente cuando estábamos en esta época reciente de vacas gordas digamos nosotros conseguíamos incluso subvenciones a fondo perdido hasta el 80% de las inversiones necesarias para rehabilitar el edificio con estos criterios que he dicho habitabilidad accesibilidad y eficiencia energética esto es un horizonte absolutamente inviable en el futuro no sea a largo plazo pero desde lo a corto y medio plazo es absolutamente inviable es muy probable que no podamos obtener más de un 20-25% de subvención pública para abordar este tipo de actuaciones por tanto necesitamos dos cosas necesitamos atraer capital privado este es el recurso fácil siempre como no hay dinero público capital privado pero claro al capital privado le tienen que salir las cuentas también porque si al capital público no le salen las cuentas ¿por qué le van a salir al capital privado? entonces hay que buscar analizar cuidadosamente cuáles pueden ser los atractivos y las fuentes de retorno para un posible inversor privado además es posible que haya una parte que tenga que pagar el propietario pero lo más importante de esto es que la mayor parte de las soluciones que permiten financiar estas actuaciones no vienen tanto por la vía de la eficiencia energética o por la vía de la inversión que tiene que hacer el propietario como por la vía de la escala a la que se debe trabajar si se trabaja a escala de barrio en lugar de la escala de inmueble lo que sí se ve en este documento es que se obtienen otras posibilidades que existen otras posibilidades de financiar a costa de financiar otro tipo de servicios de invertir en la remodelación del barrio etcétera y eso ya hay que hacer casi un estudio caso por caso barrio por barrio no todos los barrios son financiables por esta vía ni mucho menos y por eso el documento lo que hace es una especie de hoja de ruta identificando aquellas tipologías que son más fáciles de abordar en estas condiciones y dejando para más adelante aquellas que son más difíciles de abordar Pues muchas gracias estaba pidiendo la palabra Fernando Caballero Sí, gracias No, yo es que al hilo de lo que estaba diciendo Valentín pues me entra la preocupación de primero largo lo ha fiao tiempo por supuesto van a ser muchos años en los que vamos a estar así digo de crisis y de en fin hasta que se estabilice yo lo que he oído por ahí pues prefiero no nombrarlo no solo cuando se estabilice sino cuando empiece a a a a ver de nuevo inversiones de capital en el ámbito inmobiliario en Madrid digo habla en Madrid directamente y es que ¿quién va a hacer esas inversiones? o sea cuando haya dinero ¿quién va a tener ese dinero? ¿va a ser la MV o lo que lo que sea dentro de no sé cuántos años? ¿van a ser los organismos públicos? ¿van a ser la administración en general que pueda transmitírselo a los usuarios a las personas que viven en los barrios? yo creo que no yo creo que quien va a ser el que tenga capacidad de invertir serán empresas privadas que plantearán unos objetivos de cuenta de resultados de la propia empresa y ahí entonces y voy directamente a lo que estaba diciendo Valentín es ¿qué es lo que van a plantear? o sea todos los que estamos aquí absolutamente todos me imagino estamos muy concienciados estamos trabajando como podemos con los temas de regeneración de barrios con el nombre que se le quiera dar pero somos conscientes que queremos proteger y cuidar el tejido social y el tejido urbano que viven en esos barrios los espacios públicos el entorno la movilidad etcétera etcétera mucho me temo que quien que quien venga a invertir en esos en esos sectores urbanos de la periferia degradada terminen siendo empresas que planten a la administración que por otra parte en una ciudad como Madrid archiconservadora se va a dejar se va a dejar le planté la palabra mágica que tira a la basura todo lo que estamos diciendo y que tú antes estabas más o menos nombrando que son los ecobarrios ¿qué es un ecobarrio? el ecobarrio es todo lo contrario de lo que estamos diciendo o sea es meter las máquinas tirar estos edificios que están todos construidos en buena medida y ya sé que pero en resumidas cuentas el planteamiento es mire usted esto una vez que yo me acuerdo cuando hace mucho cuando acabé la carrera hice un curso de perito de esto judicial y entonces me dijo el catedrático que hacía esto decía ustedes cuando rehabiliten rehabiliten un edificio hagan los presupuestos rigurosos y cuando lo tengan terminado multiplíquenlo en todo por 1,35 de rehabilitación porque no saben lo que se van a encontrar es decir estos edificios están hechos en una época en la que me refiero a los de los años 40, 50, 60 en la que están de todo menos bien construidos es mucho más fácil tirarlos y hacer un barrio magnífico nuevo etcétera etcétera que cumpla el código técnico de entonces y que etcétera y y que además maneje unas maneje unas unas normativas en las que los ratios de superficie útil superficie construida no puedan contemplar para nada lo que estabas diciendo antes de los espacios intermedios de los de los espacios entre los edificios de esas zonas de uso común o comunitario que puede haber en los propios intersticios de los edificios que no sea que esas zonas estén consideradas desperdicios edificatorios que lo único que hacen es encarecer el producto entonces mucho me temo que que ese va a ser que esa va a ser la línea por la que por la que quien tenga dinero para invertir en todo esto nos va a convencer que por lo menos puede trabajar con presupuestos cerrados y con periodos de tiempo cerrados y que eso es mucho mejor que todo lo que estamos planteando ahora por supuesto no digo que eso sea lo ideal pero me temo que por ahí pueden ir los tiros muchas gracias yo también me temo que hay una posibilidad de la gente rehabilitador que me preocupa muchísimo pero no podemos ahora seguir discutiendo de eso pero es bastante preocupante Antonio bueno yo creo que es importante antes de poder hablar de que podemos hacer ver donde estamos y que condicionantes tenemos y desde ese punto de vista y de una manera muy rápida bueno en el sector inmobiliario ha habido muchas crisis en el 86 se tocó fondo en el 93 se tocó fondo todavía no se ha tocado fondo en esta seguimos en con elementos muy importantes de las crisis pero cada crisis ha sido distinta y los condicionantes que han dado lugar a esa crisis desde el punto de vista de la población de la participación del sistema financiero y de lo que ahora llamamos globalización son distintas para desgracia nuestra porque en la crisis actual los condicionantes son mucho más negativos y mucho más preocupantes y por qué son más negativos y más preocupantes pues fundamentalmente por tres motivos primero la empresa de este señor como todas las empresas actúa por un beneficio sus objetivos son el beneficio pero tiene una característica que no se daba en la crisis del 86 y que se daba muy poquito en la del 93 que este señor puede invertir en la rehabilitación del barrio de ahí fuera o puede invertir en Londres en no sé qué o se puede ir a Yemen a invertir en no sé cuánto y se va donde obtiene mayor tasa de ganancias por lo tanto la única condición y el único elemento que va a condicionar su rehabilitación de un barrio es obtener beneficios en mayor medida que lo que puede obtener a ese nivel global en que estamos y cuáles son los condicionantes en España pues un sector privado absolutamente endeudado por culpa en gran parte de la especulación inmobiliaria que ha servido para un apalancamiento privado y empresarial en este sector brutal el problema en España no ha sido la deuda del sector público sino del sector privado ligado a la especulación inmobiliaria por lo tanto la gente no tiene dinero hay un progresivo empobrecimiento de las clases medias y medias bajas y va a seguir continuando en eso GUS tiene toda razón si los datos del 2011 funcionaran y si fueran comparables encontraríamos una situación desastrosa y en el 2015 peor previsible y en este objetivo imbécil y estúpido en que nos han metido el déficit público cero hasta el 2020 vamos a seguir sin capacidad de las administraciones públicas de invertir y si no hay capacidad de las administraciones públicas de invertir no hay capacidad de que las administraciones públicas fijen los objetivos luego los objetivos democráticos sociales de participación de poder democrático pues están condicionados o los objetivos económicos de mercado se llaman de esas alternativas de globalización que tenemos posibilidades de nuevas construcciones desde luego pequeñas va a seguir habiendo política de vivienda pero con muchas resistiones posibilidades de regeneración las ligadas a objetivos concretos de eficiencia energética de cambio climático donde seguramente se van a disponer fondos y hay que aprovechar en eso absolutamente convencidos también habría que aprovechar y ver si cambiamos este entramado que nos está conduciendo a donde yo creo que ninguno queremos llegar gracias mínimo solo para contestar a los dos a estos dos temas que han surgido el primero yo también creo que esto no se puede dejar solo a la iniciativa privada y como si esto fuera la ley de la selva realmente es necesario que todos estos procesos estén tutelados por la administración que será administración local la figura esta de la gente rehabilitada por ejemplo nosotros pensamos que tiene que tener participación pública que la institución que deben estar implicadas las instituciones locales para garantizar que el proceso se lleva a cabo de manera que aporte valor social y que mejore realmente el tejido urbano y no que cada uno si sabría sería un auténtico desastre además yo creo que tampoco sería bueno ni siquiera para la capital privada y respecto de lo que decía Antonio hace un momentito yo diría dos cosas precisamente el hecho de que es verdad nosotros estamos invirtiendo mucho en el exterior gracias a eso hemos visto que es lo que se está haciendo fuera muchas veces estamos obsesionados con mirar aquí nuestro problema tal y es verdad que es muy difícil traer y traducir literalmente lo que se está haciendo en Reino Unido o en Estados Unidos pero también es cierto que hay herramientas herramientas concretas en términos de financiación marcos legales que tienen aspectos concretos que sí que podemos traernos aquí y aprender de ellos y es verdad que con eso no vamos a resolver todas las necesidades de rehabilitación y de regeneración urbana pero sí podemos abrir un camino que genere actividad económica y ya después de cinco o diez años hablaremos de cómo estamos si no hacemos nada si no hacemos nada porque no lo podemos abarcar todo entonces estaremos dentro de diez años como estamos ahora mismo De acuerdo, gracias Ramón que pediste la palabra hace tiempo Ah, bueno o si no primero que lo tiene aquí al ladito Fernando Fernández Bueno yo quería señalar solo ampliar un poco el foco de visión hacia otros temas primero que están dentro de la rehabilitación primero yo plantearía cuatro ámbitos de responsabilidad el primero el social está yo creo que claramente desarrollado en todas las ponencias esa responsabilidad sobre los espacios desfavorecidos sobre los barrios degradados que ha formado parte de todo este recorrido segundo sobre insistiendo en lo que decía Valentín sobre la eficiencia energética sobre la responsabilidad sobre el cambio climático es decir la necesidad de hacer la rehabilitación no la podemos dejar porque la responsabilidad sobre el cambio climático sobre la adaptación a la lucha contra el clima es fundamental no la podemos dejar mucho más tiempo porque es necesario rehabilitar la vivienda tal y como funciona ahora mismo rehabilitar todo el tejido edificado un tercer campo sobre el sistema de actividades el sistema de actividades y ese es un campo en el que nosotros hemos trabajado bastante el sistema de actividades nos llevaría no solo a la rehabilitación de barrios sino a todo el espacio construido y fundamentalmente en España sobre el sistema de asentamientos en el litoral nuestra práctica nos lleva tenemos dos focos de actuación uno sobre el litoral y otro sobre las áreas de centralidad no consolidadas de la ciudad es decir gran parte de los barrios que están sobre los que podemos rehabilitar en España tienen unos procesos de degradación propios que son los que están asociados a los usos turísticos y son muy muy importantes en nuestro sistema de actividades económicas en nuestro sistema productivo esa degradación continua del espacio construido la hemos visto en muchos sitios que es necesario rehabilitarla no porque haya unos problemas de desfavorecimiento social sino porque el día que caiga ese sistema de actividades económicas que coexiste con un sistema con unas claves internas muy peculiares pero que tiene en la base también la coexistencia de tejidos residenciales tejidos hoteleros tejidos dotacionales y el propio sistema litoral va a formar parte de toda una serie de políticas de rehabilitación que son muy importantes tratar y por último el sistema de rehabilitación del territorio yo creo que ese es uno de los nuevos retos que va a tener que afrontar el planeamiento todo el suelo clasificado todos esos nuevos espacios que están manchados ya que están en muchos casos urbanizados en otros casos con algunas partes ya parceladas va a formar parte de esta rehabilitación de esa regeneración futura y ese es un tema que va a afectar al sistema de propiedades al sistema de derechos urbanísticos y al sistema también construido en el que va a haber que implantar nuevas densidades nuevas actividades nuevas rotaciones y por eso son campos que amplían la rehabilitación no solo a un sistema de de urbano relacionado con el desfavorecimiento sino a